El día de hoy vamos a macetar estos duraznitos, allá abajo y aprovechando vamos a llevar nuestra basura y acá tenemos agua para echarla. Ya estamos en el lugar donde vamos a macetar nuestras plantitas de durazno. La cáscara la vamos a separar, Moni, porque este va a tener un ladito. Aquí ya tenía yo este abono que ya habíamos puesto antes, ya se pudrió. ¿Usted no hace el agujerito? No, porque como es un planito, no corre, pero sí se puede hacer para mantener más el abono. Entonces también sirve así si lo dejas así regado. Sí. Digamos como regado, ¿no? Y ahí mismo le trae más. Aquí mismo voy juntando, como por ejemplo, todo eso es abono de la fruta que comimos, la cascarita de todo lo que comemos. Ya se hizo tierra, entonces aquí el duraznán no es chiquión. La ceniza lo vamos a revolver. La ceniza más o menos como cuánto tiempo tiene que tener para poder sembrar así. Ah, ese sí hay que tenerlo un poquito más de día. Ah, sí, es cierto, miren, la tierra está negra. Mira, aquí está la ceniza que ya tenía yo, esto ya tiene dos meses en reposo este, por eso ya cambia el color. Este es fresco, pero como lo vamos a revolver con la tierrita, es poquito, no pasa nada. Es puro abono de la cáscara, de todo lo que es, lo que comemos, pues, la fruta. Fruta. Y aquí como se vino un huesito del duraznán, aquí ya se abrió, aquí ya tenemos una plantita. Por eso a veces cuando como, si te das cuenta, en la casa como una frutita, entre las macetas aviento los huesitos. Así fue como hicimos, como ahorita que hicimos con los duraznos que traemos. Este es de la casa, viene entre las flores. Y ahorita vamos a traer un poquito de abono de... ¿Dónde dejó la pala? Ahí arriba. Y como acá, aquí nada más tengo un puerco también, aprovechamos esa tierrita. Como no tenemos borrego y eso, porque también la del borrego es buena. La hierba que le traemos al puerco, tarda en pudrir, entonces no me gusta que se revuelva. Esperamos tantito porque queríamos usar esta tierrita para enmacetar, entonces por eso no bajé ese abono. Entonces eso, la basurita lo vamos a bajar, se puede bajar acá, a que se pudra. Ya cuando necesitamos hacer nuestra hortaliza o trasplantar plantitas, pues ya tenemos tierrita. Ah, sí, 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 no se ve tan amarilla, ¿no? Ajá. Como al lado. Ajá. Porque ya por acá ya se ve muy amarilla. Sí, mira cómo está, negrito está. Este ya es pura tierra, el abono, la hierbita que le traemos al puerco. Entonces lo vamos a revolver con la ceniza. Así nomás, no sirve la cubeta. Es que ya se lo me lo ocupo para el abono cuando vengo así. Aquí dejo el alambre para que no se entierre. Entonces lo único que vamos a hacer ahorita, una vez trasplantando nuestras plantitas, hay que traer agua, si se me olvida, tú traes agua. Ajá. Este, como acá no tenemos agua, tenemos que carrear el agua. Y no estar lejos de la casa, pues con un cenatito ya traemos agua. Ajá. Como apenas se piquió, por eso está, este, ¿cómo se llama? Está regado el abono. Se le quitan las piernas, ¿no? Sí, hay que quitar las piernas. Si no, nos va a pesar cuando lo llevamos a las plantas a trasplantar. Que de aquí lo vamos a llevar a otro lado, a otra parcela, a trasplantarlo. Pero ya que crezca un poquito. Ya bajo ese, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a revolver con el abono. Con la cenita que trajimos. Este es bueno. Ay, yo estoy pisando el duraznito. Yo casi la aplaste igual con la cubeta. Lo vamos a revolver bien bien. Y ahorita las piernas que vamos encontrando, a la hora de echarlo, hay que quitarlo. Yo le puse así, cáscara de huevo, se puede revolver. Las hojas no importan, la de aguacate que se vaya no importa. Ajá. Que está, está delgadito, se pudre rápido. Por eso es importante juntar nuestro, este, cáscara de fruta, verdura que comemos. Y así ya tenemos abono. ¿Qué no está con eso? No, ni se los va a alcanzar. No, ¿es mucho? No sé, yo calculo que va a salir como unos 20 y traje unos huesitos de durazno que le vamos a sacar. Te voy a enseñar cómo se saca la almendra. Ajá. Como si fuera una mezcla. Vamos a hacer una mezcla. Porque ahí se va a ver la basura. Que no debemos echar. Y luego de un descuido se viene... Inorganico. Entonces todo es orgánico. Debe de ir. ¿Le ayuda? Si no se queda abajo. Este sí. Es cáscara de limón. Ah, no, de huevo. Cáscara de limón. ¿De limón? No, era lo que se iba a decir. Aquí hay más tierritas. Esta tierritas aquí. ¿Se dan cuenta? Hay diferencia del color de la tierra. Este es sin abono orgánica y este tiene abono orgánica. Los dos están húmedos. Entonces este se ve un poquito más rojo y más negrito. El que tiene abono orgánica. Pues esta es la que vamos a ocupar. La que tiene abono orgánica. La que vamos a ocupar para emacetar ahorita. Nuestros duraznos. Bueno, usted nada más lo tenía regado. Entonces aunque esté así nada más. De todas maneras sí, sí cambia el color. Sí cambia. Sí cambia porque... Y como cuánto tiempo tarda en que se quede así... Bueno, que cambie en color la tierra. Porque cuando cambia ya... Ya este... Ya es mejor, ¿no? Para las plantitas. Si le echa uno agua en la cáscara de fruta. Se pudre más rápido. Entonces este... Cuanto que en dos meses ya se... Pero hay que echarle hojas encima. Hojas, tierrita. Para que se pudra rápido. Y cuando puede uno pues hay que echarle agua. Cuando uno necesita el abono. Y así ya rápido tenemos abono. Este tiene... Esta tierrita tiene dos meses. Entonces... Ahorita traemos bolsitas. Reciclamos. De... Sopa o frijoles o arroz que tengamos. Y ya nos sirve la bolsita. Le hacemos el centro. Y ya le echamos la tierrita. ¿Está bien así de tierra o menos? Échale otro poquito porque a la hora de echarle agua. Se baja la tierra. Entonces hay que echarle bien, bien. Y aquí le echamos agua. Ahora sí echamos agua. Y ya lo vamos pasando allá. En ese lugarcito que hicimos planito. Para que no se voltee nuestra maceta. Ese agüita que está aquí lo vamos a cavar primero. Poco o mucho. Échale. Y así hace falta vamos a traer más. Ahí está. Échale. Ahorita que apenas lo trasplantamos. Mañana hay que estarlo regando. Por lo menos ocho días diarios. Todos los días hay que venirle echar agua. Porque apenas va a pegar el raíz. Ah, ya. Si no, se seca. Se seca. Y así sirve que crece rápido nuestro plantita. ¿Cuántos años tarda en crecer? Por ejemplo, esta que estamos sembrando. El durazno es de tres años. Es más rápido que otro tipo de fruta. Si lo cuidamos bien, en tres años ya tenemos fruta. Dos, tres años. Aquí del pueblo, ¿qué es lo que más tarda en crecer? En dar. Bueno, en crecer y en dar frutas. En dar frutas, el aguacate y este, aunque ya hay poco, el nuez es el más tardado. A ver si cuantos años tarda. Es decir, los tenemos que sembrar. Tarda unos diez, diez años, diez, doce años. Depende cómo pega nuestra mano. Ese es más tardado que el aguacate. Que hay más agua. Ay, hay todavía. Ay, pero no le está haciendo los hoyitos abajo. Ay, qué bueno. Ya se me estaba pasando. Como estas bolsitas son recicladas, pues aquí tenemos una varita. Con la varita le hacemos el hoyito para que a la hora de regar, salga el agüita y no se quede ahí. Si no, se va a podrir nuestra planta. Ya. Aquí en el centro pones el duraznito. Así cara. Para que no la pueda yo agarrar. Ah, para que no la pueda yo agarrar. Sí. ¿Le pasa? Ajá. Las bolsitas que le dan en la tienda, ¿no? Ajá. Luego se va guardando. Ya cuando lo necesitamos, lo vamos a ocupar. Para reciclar. Si te das cuenta, hasta botellas de refresco. Tengo unos en macete. Ah. De agua, que luego encuentro uno en la calle. Lo levanto. Me sirve. Las bolsitas que vamos a reciclar, que no estén muy grandes, que son bolsitas pequeñas de un kilo. Porque dependiendo del lugar donde lo vamos a llevar nuestras macetas, luego nos va a pesar. Ajá. Entonces por eso no son muy grandes. No son muy grandes. Porque estas las vamos a llevar a otro campo. Para que no nos pese mucho nuestra maceta. Ya. Se te va a caer el agua. Ajá. Ya se acabó. Ya se acabó. Aquí tenemos más. Me borraché a las plantas. Sí. Se me voy a caer. Me voy a acomodar acá. Uy. Me salpiqué. Un poquito. Vamos a tener que caviar agua ahora sí. Porque si no, nuestras plantas se van a secar. Así ya baja el agua. No los conté a ver cuánto nos sale. Ya terminamos de ponerle tierrita a nuestros duraznos. Ahora le vamos a ir poniendo agua. A unos les fuimos poniendo así conforme. Les fuimos poniendo la tierra. Pero otros no. Vamos a tratar de poner algo. Porque la tierra se seca muy rápido. Esta vuelta nos vamos a aprovechar. Tenemos 21. 21. ¿Tenemos? Ajá. Aquí tenemos unos huesitos. Ahora le vamos a sacar la almendra. Para macetar. Ahora le vamos a agarrar así. Hay que tener cuidado porque si no nos vamos a pegar el dedo. Más fuerte. No. ¿Tú quieres que me pegue yo? Aquí está la almendra. Le quedó el huesito. Ahí está. No se puede sembrar así nomás. No, porque tarda más en brotar. De que se abra el hueso. Ay, no quiere. Pégale más fuerte. Así vas a romper el... Ajá, mira. Lo bueno es que tuviste. No se te quedó. Ahora, este pequeñito. Ok. De ese tamaño, mira lo que me salió. Chiquitito. Ay, se rompió. Ya ves. Es que por eso hay que hacerlo de lado. Gánalo a ti. Así. Entonces tiene que ser... De aquí hay que pegarle. Donde está unido. Por eso despacio. Este no sirvió. Ah, y la ventaja que tiene es que nos damos cuenta cuál sirve y cuál no. Esto sí nos va a servir este. Sí. Vamos a ver si nos sirve. Está pegó mi dedo, ¿no? Pues en la casa, este, cuando en un ratito que tenemos tiempo disponemos, ponemos a sacar el huesito, la almendra. Tampoco nos va a servir. Bueno, así nos damos cuenta cuál sirvió. Si no, ya he hecho hueso de embalde. Ajá. De 10 huesitos salieron 7 nada más. Lo demás estaba negro. Estaba negro. De 10 huesitos de duraznos que trajimos, solo 7 sirvieron, porque los otros ya estaban podriditos, ¿no? Podriditos. Por dentro. Ahora la almendra es diferente. Estas plantitas que trajimos, que ya hicimos maceta, lo eché directo en la tierra con todo y hueso. Tardó más en brotar. Entonces ahora así, de este lado del piquito lo vamos a poner hacia arriba. Vamos a echarle dos, este, almendras, porque no sabemos cuál va a brotar, cuál nos va a servir. Entonces hay que... Pero que no, como son cafecitas, todo sirve. Pero no vaya a ser que, ¿no? Mejor que haiga dos. Ah, bueno. Ahora tú, este, echarle. ¿Ya viste cómo va? Sí, la... Ajá. Digamos que esta es la parte de arriba, donde nace la hojita. Donde nace la hojita, ¿no? Ajá. Y del lado... Del lado más grueso. Ajá. Es donde salen las raíces. Y las raíces. Esos tres los vamos a echar aquí. Como ya no traemos bolsas así chicas, ya si salen los tres vamos a sacar dos. Y ya se ponen, este, en... Ya queda uno, nada más. Ajá. ¿Y no lo saca el pájaro? No, no lo saca. Ni lo va a ver porque está chiquitito. Le vamos a echar agua. Agua. Esas almendritas, ¿cómo en cuánto tiempo ya van a salir? Este, va a durar como un mes. Ajá, mes, mes y medio. Bueno, así quedaron nuestras macetas. Ya nada más, este, ahora hay que regarlo para que no se sequen nuestras plantas. ¿Y de cualquier huesito sirve? Por ejemplo, el que compramos en la tienda. No lo he comprobado, pero lo que hay aquí sí. Ajá. El de aguacate se puede echar así también, con todo el huesito. Ya cada, cada huesito en cada maceta, así como le hicimos ahorita. Puro huesito. Echarla ahí sí nace. El aguacate, el chabacano, no es igual. Pero el durazno es más rápido si le saca la almendria. Es más rápido. Ajá. Bueno, este fue el video del día de hoy.